Escrito en pergamino, que era el soporte que se utilizaba en el siglo XII para dejar registros importantes, nos encontramos con algo muy particular y muy especial de la isla de Sicilia, bajo el gobierno de los Normandos. Hay dos documentos, uno de 1151 y otro de 1145, que son plateas. Una forma de escribir y una forma de dejar un registro muy especial en muchas partes del Mediterráneo. No se encuentra este tipo de escritura. Son verdaderas nóminas, grupos de personas que están aquí registradas en árabe y en el griego, que representaban a una parte importante de la población de Sicilia en el siglo XII, que estaban sujetos o asociados a un territorio que tenía obviamente un señor. Por lo tanto, estas son donaciones y confirmaciones que lo que hacen es ratificar la autoridad y el poder de una persona sobre un territorio y esa autoridad ejercida sobre un grupo de personas asociadas a un territorio. Lo notable es que, Rogelio, esto nos confirma, más allá de cualquier duda, lo que nos dicen Mohamed Ali Drisi, Yvon Yubair y otros autores musulmanes y árabes con respecto al gobierno de Rogelio II, que fue un gobierno realmente preocupado de todas sus gentes. Es decir, no solamente de la población latina, normanda, que llegó aquí en las islas, sino que también de la población árabe musulmana y la población bizantina, griega, que habitaba la isla y que tenía sus derechos también.